Saludos, soy Michelle Estrada Torres y esto es lo que está pasando hoy en el sur. Dos hombres fueron asesinados hoy dentro de un automóvil en el sector Felicia de Santa Isabel. Estos no han sido identificados. Además, un asaltante robó mil dólares del colmado Rex en Peñuelas. Y Juan Collazo Ortiz fue acusado de agredir a su pareja delante de menores en Ponce. Por otra parte, el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, opinó que el hecho de cobrar por el recogido de basura y un supuesto movimiento PNP para votarle en contra influyeron en el resultado de la primaria. Negrón domina por apenas 101 votos a su contrincante nuevo progresista Jorge Ramos y espera a que se contabilicen todos los colegios para saber si habrá recuento. Entre tanto, la AEE trabajará este jueves en una subestación para mejorar los problemas recurrentes con el servicio en el sector Aguilita de Juana Díaz. Mientras, dos hombres de 79 y 91 años murieron de coronavirus en la región de Ponce. En todo el país, la cifra asciende a 346 muertos. Visita VocesDelSurpr.com para más noticias. ¡Gracias!